Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Itzel, él es Ibar, y les damos la bienvenida a este su canal. Yo el día de hoy estoy aquí en el cuarto, vamos a preparar el desayuno, vamos a hacer hot cakes, y el día de hoy me van a estar acompañando a visitar a una amiga que me va a poner unas pestañas, ella acaba de tomar su curso y necesita, pues, practicar, entonces me dijo que si quería que me pusiera pestañas, y le dije que sí, que yo encantada, y el día de hoy Ivancito se va a quedar con mi mamá, y yo me voy a ir una carrerita a la casa de mi amiga a ponerme las pestañas, y pues ya, es lo que vamos a estar haciendo. Así que, acompáñame. Empezamos a preparar el desayuno, voy a ocupar harina de hot cakes de la marca Gamesa, dos huevos y una taza de leche. Lo que voy a estar ocupando al final va a ser mantequilla para engrasar mi sartén, y bueno, en este bowl voy a empezar a vaciar dos tazas de harina para hot cakes. Les quiero comentar que esta receta es de mi, bueno, de una de mis youtubers favoritas, que se llama Isalia Gómez, y la verdad es que le quedan súper, súper ricos sus hot cakes. También voy a vaciar dos huevos y una taza de leche. Entonces, bueno, ahorita, esta es opcional, amigos, es vainilla, y yo le voy a poner porque, pues, a mí me encanta el sabor que deja. Amigos, Isalia nos comenta que no se debe de derretir la mantequilla ni ponerse en la mezcla, porque eso hace que no se esponjen, y ella revuelve la mezcla con un tenedor, no lo hace ni con licuadora ni con batidora, es con un tenedor. Entonces, bueno, yo lo voy a estar haciendo así, con un tenedor, para que, pues sí, se incorporen muy bien los ingredientes y pueda esponjar súper bien mi mezcla. Aquí, como pueden ver, pues ya pasaron aproximadamente tres minutos, ya estoy acabando de disolver los grumos. Y, bueno, pues, estamos siguiendo sus tips de ella, amigos, a ver qué tal nos quedan estos hot cakes. Es la primera vez que yo los hago así, y, bueno, pues, ahorita van a ver el resultado. Aquí, amigos, ya prendí mi sartén, lo voy a poner a precalentar, y, bueno, le voy a poner un poquito de mantequilla, pero lo voy a estar haciendo así, con un papelito, nada más para revolverlo, para que no quede todo engrasado. Y le voy a poner un poco de la mezcla. Amigos, Isalia nos comenta que la mezcla debe de quedar un poco espesa, pues, para que queden más bonitos. Aquí yo ya estoy poniendo un poco de la mezcla así al tanteo en mi sartén. Únicamente le voy a estar dando forma un poquito ahí con movimientos circulares. Y, bueno, también ella nos comenta que se voltean cuando ya la mezcla se pone como durita, así como ahorita se las estoy mostrando. No tiene que tener tantas burbujas para que se esponjen bonito. Entonces, bueno, así es como ahorita me están quedando. La verdad es que sí se ven bastante, bastante bien. Me gusta que están quedando esponjositos. Y, bueno, pues, ahorita les voy a mostrar el resultado. La verdad es que no son nada parecidos a los de Isalia, pero están muy, muy ricos. Creo que los voy a seguir preparando de la misma manera porque sí me gustó bastante el resultado. Quedaron muy esponjositos, quedaron así como pachoncitos. Y, bueno, pues, yo me preparé estos tres. A Ivancito le preparé este. Y, bueno, amigos, pues, buen provecho. Voy a desayunar y en un ratito más los veo. Oigan, se me hizo súper tarde. Ya no pude grabarles más. Ya voy camino a casa de mi amiga para que me ponga la extensión de pestañas. La verdad es que voy muy emocionada. Como pueden ver, pues, no me maquillé. Únicamente me puse un poquito en la ceja. Y, bueno, no llevo ni máscara de pestañas, pues, para que se le facilite a ella. Entonces, ahorita estoy esperando la combi y de ahí nos vamos a ir en Cablebus. Es la primera vez que yo voy a tomar el Cablebus, amigos. El Cablebus es un nuevo transporte de la Ciudad de México. Bueno, ya ni tan nuevo, ya tiene su tiempo. Aquí estoy comprando una tarjeta y recargando para tomar mi primer viaje. La verdad es que las instalaciones ahorita están padrísimas. Están muy limpias, muy bonitas. Les confieso que estoy muy emocionada. Nunca me había subido a esto. Y, pues, no sé. Estoy contenta. Estoy emocionada. El día de hoy me encuentro en el Metro Santa Marta. Entonces, de aquí voy a tomar el que va a dirección Constitución de 1917. Miren, aquí está el letrero. Y, bueno, pues, ya no les comenté, pero la tarjeta me costó 22 pesos. Ya con todo en mi primer viaje, esta es la tarjeta que tuve que comprar y, pues, me sirve para otros transportes públicos de aquí en la Ciudad de México. En todas las estaciones hay un mapa como estos para que sepan el recorrido que van a dar y en qué estación se deben de bajar. Está muy práctico, está fácil de entenderle. Y, bueno, pues, aquí está mi transporte. La verdad es que voy muy emocionada. Y aquí hay algunas personas con las que compartí el día de hoy este transporte. Así que, bueno, pues, vámonos. Este transporte, como su nombre lo dice, pues, va a través de un cable. Y la verdad es que está muy, muy padre. Me gustó bastante. Aquí ya voy, amigos. Voy algo marcada porque traía una bolsa colgando. Pero voy muy, muy contenta porque, pues, es algo nuevo. Es algo nuevo para mí. Aunque la verdad es que sí me daba un poquito de miedo. Pero la experiencia lo vale, amigos, lo vale. Aquí, pues, les voy mostrando un poquito cómo voy por las alturas. La verdad es que para la experiencia y con 7 pesos se me hace increíble. Y, bueno, pues, aquí les voy mostrando un poquito del recorrido. ¡Suscríbete al canal! Oigan, sí me encantó esta experiencia. Se los juro que sí, sí está muy padre. Vale la pena venir y conocer. Yo creo que el costo está bastante accesible. Y, bueno, si tienen la oportunidad de venir, háganlo. Vale la pena. Voltea hacia arriba. Veme. Así. Hola, amigos. Buenos días. Oigan, disculpen mi cara de hinchada. Ya me voy despertando y voy a preparar el desayuno. Pero antes de eso quería sentarme a platicar con ustedes. Amigos, el día de ayer ya no les pude grabar como hubiera querido. La verdad es que el día se empezó a poner un poco feo. Empezó a llover muy, muy fuerte al grado de estar siguiendo la luz. Y, bueno, pues, eso afectó un poquito para que yo les pudiera grabar. Este, también ya al finalizar, mi amiga me pidió un Uber. ¿Y qué creen? Que no habían, amigos. No habían el sistema Uber. Yo creo que por el tráfico y la lluvia, pues, estaban tardando muchísimo. Después de un ratote, ya por fin llegó uno por mí. Y llegando aquí a la casa, me ocupé, amigos. Me ocupé con Ivancito. Tenía que bañarlo. Tenía que darle de cenar. Y me quedé bien dormida. Entonces, ya no pude agarrar para nada el teléfono. Hasta ahorita lo voy agarrando. Y, bueno, pues, ya. Eso es lo que les quería contar. Les voy a mostrar cómo es que le quedaron las pestañas a mi amiga Michelle. Bueno, amigos. Pues, este fue el resultado de las pestañas que me aplicó mi amiga Michelle. La verdad es que a mí, en lo personal, me encantaron. Porque se ven muy bien. Se ven naturales. No se ven tan, tan postizas. Me gustó muchísimo el efecto que le dio a mi ojo. Me comentó que lo que le puso fue un efecto ojo de ardilla o algo así. Que hace que se te vea el ojo un poquito más grande. Me gustó. Me gustó bastante cómo le quedaron. Tengo aquí unos ligeros espacios. Pero no fue cosa de ella, amigos. Es mi ojo. No tengo muchas pestañas en el lagrimal. Y, pues, en otras ocasiones ya me han puesto extensiones de pestañas. Y me lastiman. Si les llegan a poner pegaditas, como que me lastiman. Así que le dije, amiga, ni te estreses. Déjame así mi ojito. Porque están muy pequeñas. Yo te entiendo. Además, amigos, pues, con el maquillaje puedo lograr hacer el efecto de rellenado. Y que se vean ya parejos mis ojitos. Para hacer la segunda práctica que mi amiga tiene. Le quedaron muy, muy bien. Y la verdad es que sí me encantaron, amigos. Se ven muy bonitos. Me gusta que se vean naturales. Me veo ya maquillada desde temprano. Y eso está padre. Amiga, muchísimas gracias. De verdad, como te lo dije ayer, me encantaron. Te quedaron muy bonitas. Te agradezco muchísimo el ponerme así de bonita. Gracias, amiga. Y yo sé que vas a llegar a ser una lashista súper, súper buena, amiga. Porque se nota, se nota tu trabajo para hacer... Yo conozco mi ojo, amiga. Y sé que es bien complicado ponérmelas a mí. Entonces, me encantó el resultado. Me encantó, me encantó. Te quedaron muy bien, amiga. Y bueno, amigos. Pues voy a dejar el video hasta aquí. Porque tengo un buen de cosas que hacer el día de hoy. Entonces, bueno, pues ya no los quiero aburrir. No quiero que quede un video súper, súper largo. Pero, bueno, pues espero que les haya gustado. Si fue así, les agradecería que dejaran dedito arriba. Que se suscriban al canal si es que aún no lo están. Que activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y bueno, pues ya saben, tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo TikTok. Por si quieren ir a seguirme por allá. Ya saben que hago en vivos y estoy ahí un poquito activa. Así que, bueno, amigos. Nos vemos en un próximo vlog. Bye.